Después de tener una temporada de lluvia tan intensa, se nos va complicando la situación. Entonces ya la tierra no tiene ninguna retención de agua, el agua corre libremente. Por ejemplo, el camino a los valles hay que circular con precaución únicamente, no hay ningún derrumbe en este momento. Lo mismo ocurrió en la ruta San Javier. En este momento estamos con la ruta Escava. Esta sí está cortada. Después está la que va a Río Nío también, que es la 305. Entre Villa Padremonte y Río Nío hay una erosión importante de media calzada que está señalizada. También hay que circular con precaución. Ahora, lo más crítico que tenemos, se produjo un asentamiento de una de las pilas del puente sobre el río Salí, en la ruta que une Lules, García Fernández y El Bracho. Se erosionó una de las pilas, entonces descendió la estructura. La estructura está dañada, obviamente. Todos los años hacemos el trabajo preventivo en todos los ríos de Tucumán. También contratamos una empresa para que haga el encauce de este río en el puente sobre la ruta 321. No se pudo ejecutar la obra porque había una zona de aguas arriba del puente que tenía un propietario. A partir de ahí no nos dejó en trabajar nunca. Bueno, este año ocurrió lo que venimos intentando evitar que ocurra. Toda esta situación hicimos todas las demandas pertinentes, hay cautelares y demás. Y ahora le estamos pidiendo a la justicia que nos permita directamente entrar en esa propiedad privada para poder abrir, hacer un encauce, lo que el agua nos deje hacer, de manera que la estructura no colapse en su totalidad. Gracias. 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 Gracias.